Hola, hola, bienvenidos a otro video, amigos y amigas. Miren, aquí andamos, bueno, ando en la bicicleta, dando unas vueltecitas. Miren, ahí está la calle principal, es la Gessner. Ahí está. Y ahorita les voy a mostrar un poquito más de la colonia. Aquí ando retiradito de la casa. Me vine a la bicicleta a desaburrir un rato. Pero, este, me vine un ratito, entré ahí a donde mi amiga. Ahí estuvimos platicando un rato, ahorita salí de la casa de ella. Y ya voy para la mía, pero ahorita me voy a ir y a dar unas vueltas por, por, por todos lados. Hasta llegar a la casa. Y así, este, para que, para que vean un poquito de, de la, un poquito más de la colonia. Paré porque escuché que se me había caído mi agua, pero no, no se cayó. Aquí la traigo, este, puesta en el, ¿cómo se llama? De la bicicleta. Miren. Miren. Esta es una área muy bonita. Está muy, muy bonito. Por eso solo quería, este, eh, enseñarles un poquito, un poquito más por el otro lado. Porque les hemos mostrado para el lado enfrente de allá de la casa. El caserío de por ahí cerca de la casa, pero para este lado no. Y, ay, no me puse suéter y está frío. Solo cargo mi blusa con mangas, pero es delgado. Y está frío, pero con la pedaleada me tiene que dar calor. Miren. Miren. Está muy bonito. Hay muchos árboles. Por eso se siente más frío aquí abajo de los árboles. Me voy a ir por aquí para mostrarles por este lado. Espero que les guste este video de este pequeño recorrido. Este, aquí está una escuela. Aquí está una escuela. Esta escuela. Esta sí está cerca de la casa. Porque la casa está a unas cuadras de aquí de esta escuela. Miren, aquí, por este lado, estas casitas sí están viejitas. Como yo, miren. Aquí está, a este lado, la escuela. Enseguida de la escuela está este parquecito. Miren. Está muy bonito. Aquí me vengo a caminar en las mañanas a ese parque. Para quemar un poquito de grasa. Ahora los traje conmigo a dar la vuelta. El otro día, quise grabarles, pero andaba a pie. Andaba a pie. Solo di unas vueltas aquí en el parque. Miren, para allá sigue la colonia. Pero nosotros vamos para este lado. Sí, ese día. Ese día, unas vueltas aquí en el parque. Y luego me fui caminando. Para, por todo este, este lado. Para yo también conocer, conocer un poco más la colonia. Porque, aunque viva aquí, yo vivo para allá. Para esa, esa calle para allá. Pero, ese día me vine por este otro lado. Para conocer un poco más. Porque, aquí vivo, pero. Hay partes donde no conozco. Miren, aquí está el, el cómo se llama. Ay, se me olvida cómo se llama. Ay. El canal del agua. Por allá hay otra calle. Y, nos vamos por esta. Miren. Chulada de casas que hay. Es una chulada de belleza. Miren, para allá. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú, de mí, olvida que un día me viste. Ya no ves. Los dos nos equivocamos. Y, es mejor que otros caminos sigamos. Y, que esta despedida sea por el bien de todos. Intentaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más. Ay. En una casa de aquí vive un sheriff. Ahorita va saliendo ahí la patrulla. Te amará. Como yo. Como yo. A ver, ¿a dónde vamos a ir a salir? Me voy a ir a la otra calle. A lo mejor me voy a ir aquí. Porque allá me voy a ir más lejos. Y, me voy a cansar más. Porque ya, ahorita ya. Yo manejé bastante rato. Pero, ya ahorita que venía de regreso. Quise, este, mostrarles un poquito. Miren. Esta colonia está grandisísima. ¿Verdad que se ve muy bonito? Ahí, dejen. Dejen en sus comentarios. Si, si les gusta. O, ¿qué les parece? Cómo se ve la... La colonia. Pero, sí, este... Está muy bonito. Esto es para quitar el estrés un rato. Y, el aburrimiento. Manejando bici. Es porque tú eres... El bien de mi. Aquí hay muy bonitas cosas. Es porque... Está muy bonitas. No, no. Y, el aburrimiento. No, no. Es porque... No. 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 esta casa como que como que está sola se ve como si no hay gente viviendo ahí ahorita voy a jugarme un albor así la gana ya estuvo se la pierdo ni modo tienen la basura ya para que pase el camión por ella ve que chinito más abusivo no hizo stop le vale queso aquí vamos a retornar vamos a ir a dar aquí la vuelta antes de que se acabe el video ahí hay unos rosalitos bien bonitos que voy a enseñar antes de ir para la casa porque ya casi se acaba el video miren miren esos rosales están bien bonitos esta está bien bonita de dos colores miren miren ahí está botando sus pétalos están bien bonitas miren ay ya me voy a caer yo aquí traigo miren miren cabal a donde me detuve iba a entrar ese carrito miren mi agua de de jamaica con canela y jengibre ya me cansé y ahorita voy para la casa porque ya di un montón de vuelta yo la meto aquí abajo del bueno abajito del sillón del sentadero ahora sí ya nos nos vamos para la casa ahí anda otra señora caminando ya viene no sé si se alcanza a ver pero carga carga sus pesas hola miren miren bueno es así como les mostré un poquillito un poquito más de la colonia al alrededor al contrario de donde les mostramos la otra vez esto es por el otro lado entonces voy a dejar hasta aquí el video espero que les guste que no les aburra y nos vemos en un siguiente video solo era para darles a conocer un poquito más de aquí de la colonia y serán un siguiente video hasta la próxima adiós amigos y amigas y amigas y amigas y amigas y amigas